¿Por qué no nos cuentas? Mis amigos, aquí ya con ustedes les presento a Jessica Sánchez. Es una estudiante, una niña muy dinámica, que tiene pues una información muy interesante para todos nosotros en este Día de las Madres. Y comenzamos con Jessica. ¿Qué saludo, qué amor le envías a tu madre hoy? Bueno, yo tengo bastante amor por mi mamá. Ella fue como mi mejor amiga. O sea, puedo confiar en ella bastante. Yo le quiero bastante a mi mamá. Jessica, ese es el mejor regalo que le puedes dar a tu madre en un día como hoy y todos los días, porque uno de madre siempre se esmeran que los niños se eduquen y que tengan un mejor futuro. Y tu madre pues estaba muy contenta de haberse comunicado con nosotros, conmigo en el programa de Annalie, para poder brindar y hablar de tu historia con ese orgullo. Cuéntanos tú, ¿qué es este proyecto? ¿Cuáles son las metas que vas a estar haciendo durante el verano? Bueno, voy a estar conociendo otras personas, otras casas, diferentes partes para conocer cómo ellos viven, coman y de la cultura. Voy a la escuela San Francisco de Nagata, Connecticut. Primero, matemáticas y historias son mis favoritos, cosas para hacer, las favoritas clases que tengo en la escuela. Pero también el programa se llama People, the People Student Ambassador Program. Solo se van 27 estudiantes de todito Connecticut, incluyendo a mí, y nos vamos a toditos estos países para representar a Estados Unidos. Y yo en mi caso también voy representando al Ecuador. Quiero realmente ver cómo viven, es lo más que me importa porque quiero ver cómo de la manera que viven, de cómo coman también es bien importante. Pero, o sea, realmente para vivir es lo que más me importa. Gracias. Gracias.